Potrero de los Funes, porque este lunes, en un rato nada más, a las 11, en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante de Potrero de los Funes, se va a realizar el acto de asunción de Guadalupe como concejala de la ciudad de allí, de la localidad de Potrero. Buen día, Guada, ¿cómo estás? Te saluda Pablo y Emiliano por acá. Hola, Pablo, hola, Emiliano, y bueno, felicitaciones a Ezequiel en su día. Bueno, muy bien, muchas gracias. Acá está levantando el pulgar arriba. Sí, está brindando. Muy bien. Bueno, felicitaciones a vos, Guadalupe, porque hoy será finalmente el día de tu asunción. Sí, 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 hoy día es a las 11 de la mañana en el Consejo Deliberante, en el Complejo La Terminal. Bien, bien. Guadalupe, ¿cómo vienen los preparativos? ¿Cómo viene, obviamente, esta asunción? Teniendo en cuenta que además se renueve el intendente, o sea, será un equipo que arrancará prácticamente de cero, cada uno en sus funciones correspondientes. Sí, sí, tal cual. Bueno, Damián Gómez, la asunción va a ser el viernes. Claro. Todavía no está bien definido el lugar, ya va a salir la invitación para todos los vecinos de Potrero de los Funes y para todos los que quieran venir a acompañar a la Intendencia. Bien. Y queda, también. Bien. Bien. Bueno, a partir de hoy te tocará una tarea importante que es representar a aquellos que te han elegido para este lugar. ¿Cómo te sentís vos? Me imagino que con muchas ansias y ganas de poder empezar a trabajar para los vecinos de Potrero. Sí, sí, por supuesto. Me siento honrada por habernos elegido también en el Consejo Deliberante. Quiero agradecer a todos los vecinos, a todos los compañeros que nos han apoyado y que nos siguen apoyando en este largo camino que nos espera. Gracias. Realmente, también agradezco muchísimo, bueno, a nuestro conductor, que es al doctor Rodríguez Sá, por formar este frente tan lindo que es el Frente Fuerza San Luis, el cual nos ha generado un gran impacto en toda la provincia, más allá de los números, pero nosotros hemos creado un vínculo muy grande entre compañeros de varias localidades. Así que, eso también. Está bueno. Así que nosotros estamos muy contentos. Bueno, siempre hablé en plural, nunca en singular, es algo medio peculiar. No, pero está bueno porque esto demuestra el equipo, claro. ¿Cómo? Demuestra que son un equipo. Demuestra que son un equipo. Claro, claro. Siempre hablamos en plural nosotros. Eso es lo que pasa. Por ahí digo nosotros, nosotros, porque sabemos que el Consejo Deliberante hoy en día, y la función que me cumple asumir hoy en día, como concejal, no soy yo, sino que es el pueblo. Claro. El pueblo está ahí adentro. Así que, para mí es un honor y para representar al equipo de Frente Fuerza San Luis también es un honor. Bien. Bueno, ¿luego te quedará alguna de las sesiones de este año o alguna extraordinaria? Digo, comenzarás a legislar a partir del próximo año. ¿Qué saben al respecto? Y me parece que vamos a tener que tener alguna extraordinaria. Seguramente, seguramente. Todavía no hemos hablado sobre el tema bien, pero porque justamente está de viaje, Damián, con el tema de turismo. Así que, pero sí, seguramente que vamos a tener para poner en marcha todo el equipo del municipio también. Ellos, por un lado, y bueno, nosotros en el Consejo Deliberante, pero me parece que sí. Claro. El quinto día, inmediatamente tiene que ser. Claro, claro, claro. Guadalupe, con respecto a esto, ¿cómo te imaginas tu estadía en el Consejo Deliberante? ¿Cuáles son tus principales objetivos, tus principales propósitos? Y hoy se van a elegir presidente, secretario, o sea, hoy se van a destinar muchísimos cargos, en el cual, bueno, vamos a ver cuál va a ser el que me toque seguir. Claro. Pues no te puedo decir ya cuál va a ser, pero a mí me gustaría hacer la voz y el voto de Potrero. Claro, claro, claro. Bien. Bueno, te queremos agradecer por tu tiempo, felicitarte, por supuesto, faltan algunas horitas nada más para que, bueno, finalmente puedas asumir. Así que también te dejamos este espacio para que agradezcas a quien vos quieras, por supuesto, por esto que te ha tocado ahora, que es representar a los vecinos de Potrero. Sí, sí, quiero agradecer a todos los compañeros, a todos los vecinos, a todos los comerciantes, a cada uno de los trabajadores, a todas las mujeres que me han acompañado un montón y me siguen acompañando. Y bueno, también muchísimas gracias a toda la juventud de Potrero de los Pones. La verdad, se ha puesto todo al hombro en esta campaña. Bien. Y también, bueno, quiero agradecer, ya que estamos, a la organización a la cual pertenezco, a Corriente Peronista Descamisados y a mi familia. Bien, muy bien. Muy bien. Guadalupe, que sea con muchos éxitos, ¿eh? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Buena jornada. Gracias, gracias. Guadalupe Arrascaeta, concejala electa de Potrero de los Pones, charlando con nosotros este lunes, decíamos, 11 de la mañana, en un rato nada más, en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante de Potrero de los Pones, se va a realizar este acto de asunción, donde Guadalupe asumirá como concejala de la ciudad. 8.25, separamos y seguimos, dale. 6.25, separamos y seguimos. 6.25, separamos y seguimos.